Parece que las intenciones son buenas, el intendente hizo un discurso bastante largo y extendido empezando por, haciendo mea culpa de que muchos de los proyectos que tenían pensado realizar no los pudieron realizar, me parece bien, me parece que es un buen reconocer los errores es un buen fundamento para empezar a construir arriba después hizo muchas promesas, muchos proyectos que tiene en mente realizar todos ellos muy loables en especial me pareció importante resaltar el proyecto que tiene con las veredas que parece que técnicamente ya lo tienen bastante solucionado, planificado y es muy importante para el pueblo porque la verdad, las veredas son un desastre en este pueblo y hace falta para solucionar un montón de problemas empezando por la transitabilidad de los peatones, de la gente ayudaría a descongestionar de autos el centro porque gente que hoy quiere ir al centro y que vive a pocas cuadras va en vehículo por el tema de que no se puede transitar por las veredas y transitar por las calles a pie es muy peligroso por otro lado los turistas también les gusta pasear por el pueblo ya que los jardines y todas las plazas los paseos públicos están un poco descuidados también hoy por hoy, pero son muy bonitos y pasear caminando por el pueblo es una de las ofertas que tendríamos que aprovechar más para ofrecer al turista bueno, si logra concretar este proyecto, este plan de hacer las veredas la verdad que va a estar muy bien con respecto al sector comercial específicamente mencionó este proyecto, este plan de tratar de combatir a los comercios que no están inscriptos sí, es un reclamo nuestro de hace mucho tiempo el sector informal está creciendo muchísimo nos cuesta cada vez más a lo que estamos en regla competir con este sector y está creciendo mucho hasta ahora los controles fueron mínimos o sea, casi que no se los percibió ahora el intendente dijo que este verano estuvieron haciendo controles algunas clausuras todavía no hemos notado o sea, no se notó no tuvo repercusión visual y económica para nosotros los que estamos en regla pero sí, el intendente reclamó que el sector privado no obtuvo ninguna ayuda o algo así, fue lo que dijo yo le quiero decir al intendente que en cuanto él quiera nosotros nos podemos juntar y podemos desarrollar algo en común por ahora denuncias no vamos a hacer porque es casi como que los que están en el sector informal se denuncian a ellos mismos por ejemplo, con cartelería en los postes cartelería frente al domicilio que están por alquilar o sea, para buscar tiene mucho no hace falta que nosotros denunciemos y mientras yo vea los carteles en el frente de los domicilios que se alquilan temporariamente tampoco voy a poder no voy a salir a denunciar esto porque está a la vista de todo el mundo también de los inspectores y de él mismo también ¿se esperaba algún otro tipo de anuncio quizás? yo no fui con muchas expectativas a esta reunión y no esperábamos mucho porque realmente estamos hace dos años tratando de tratando de de conversar con él y ver que como sigue esto por ejemplo con el con el ente mixto este hace dos años que estamos tratando de de arrancar que arranque definitivamente el ente mixto y no logramos llegar y no logramos empezar este siempre se va pateando de un mes para el otro y las temporadas van pasando y y no logramos hacer no logramos hacer ninguna propaganda o sea o muy poco es lo que logramos hacer por parte del ente mixto y la voluntad por parte del nuestro del centro de comercio y de la app también me animo a hablar por ellos que la voluntad está muy firme y y realmente queremos sacar adelante el ente mixto y y